Otra de las interesantes opciones que nos ofrece la utilización de este panel digital es poder utilizar el mismo con un dispositivo digital móvil. Para ello viene dotado de una aplicación eShare que al pulsar sobre ella nos ofrece un enlace web al que nos tenemos que conectar con el dispositivo. Con ese enlace web nos podremos descargar esta aplicación eShare. Nosotros en nuestro dispositivo móvil ya la tenemos instalada. Pulsamos sobre esa aplicación eShare y vamos a conectarlo. La conexión a través de esa aplicación es por la red Wi-Fi, es decir, el panel digital tiene que estar en la misma red Wi-Fi que a la que esté conectado el dispositivo móvil. Nuestro dispositivo móvil, que lo tenemos conectado ahora mismo a esta red Wi-Fi que aparece ahí, en el panel digital este dispositivo móvil está intentando localizar ahora el panel digital. Una vez que lo tiene localizado el dispositivo móvil, vamos a poder hacer varias cosas con él. Una de las cosas es poder utilizar el panel digital con el dispositivo móvil y otra de las cosas que podemos hacer es este dispositivo móvil que la pantalla se haga proyectada en el panel digital sin necesidad de conexión de cableado. Ahora mismo se está conectando a esa red digital. Una vez que esté conectado a ella, podemos utilizar el panel, ya estamos conectados, podemos utilizar el panel con estas opciones que aparecen aquí. Aparece Mirror TV, Mirroring, Mirror TV lo que hace es la proyección que hay allí que aparezca aquí en la pantalla y Mirroring lo que hace es que nuestro dispositivo móvil aparezca proyectado allí. Vamos a utilizar la de Mirroring, que es la que nos resulta más interesante para utilizar GeoGebra en nuestra tablet y que aparezca en la pantalla digital. Damos Mirroring, le decimos iniciar ahora y ya nuestro panel digital aparece, nuestra tablet aparece proyectada allí. En este caso, en nuestra tablet hemos creado una carpeta donde aparecen todas las aplicaciones GeoGebra. Vamos a utilizar una de estas aplicaciones que están utilizadas allí, que vemos que está proyectada la pantalla. En este caso, vamos a utilizar GeoGebra Clásico, pulsamos en GeoGebra Clásico y vemos que aparece proyectado la aplicación GeoGebra que nosotros estamos viendo en nuestra tablet, aparece proyectada directamente en el panel digital. Ahora podríamos utilizar aquí la aplicación GeoGebra con la ventaja de que cuando nosotros estamos utilizando la aplicación GeoGebra aquí, aparece identificada en la pantalla un pequeño lápiz. Este pequeño lápiz nos permite hacer dibujos sobre nuestra pantalla para resaltar determinados puntos de forma conveniente en la pantalla o determinadas opciones que hayamos utilizado en la parte algebraica de GeoGebra que vemos que se resalta allí en la pantalla. Cuando hayamos acabado de resaltar todo esto y queramos seguir manejando nuestra aplicación GeoGebra, simplemente con volver a pulsar donde se encontraba el lápiz, que ahora aparece una flecha invertida, pulsamos y nos aparece nuevamente la pantalla en blanco. Todo lo que hagamos en este panel, todo lo que hagamos en esta tablet aparece reflejado en la pantalla. Esto lo podemos utilizar bien para explicar o exponer un determinado tema o bien podemos hacer que el alumnado prepare una determinada presentación, una determinada construcción con GeoGebra y desde su asiento simplemente conectando en la misma red wifi a través del panel que aparezca en la pantalla la construcción que haya realizado. Esa construcción se la podrá explicar directamente a todos sus compañeros y compañeras.